Hola que tal señores, como están? Espero que estén bastante, bastante bien Yo soy este señores, bienvenidos a un video mas A mi canal señores, antes de explicarles El objetivo de este video, quiero que vean la configuración completa Porque como dice el titulo señores, es una configuración Bastante buena, que les va a ayudar A mejorar bastante su movement, bastante Su aim, y no van a sentirse tan Bots al momento de jugar con control en Apex Legends Esta configuración sirve Tanto para consola, tanto para PC Siempre y cuando juegues con mando Aquí te enseño absolutamente todo, te enseño mis retículas Te enseño como esta todo mi juego programado Te enseño como esta toda mi Resolución, todo lo que siempre me preguntan en el stream Aquí se los enseño Y esta no es la parte clave, cualquier persona Puede venir a hacerles un video sobre mi, esta es la mejor Configuración de esta temporada, pero yo les traigo un ejemplo De porque es la mejor configuración Y siento que es una de las configuraciones que mas adapta A mi, porque es muy fideligna A lo que yo muevo el stick, osea mientras yo muevo El stick A cierta velocidad, el traqueo es mucho Mas constante, mediana, si larga distancia se van a dar cuenta Como controla la flatline Quiero que pongan bastante atención Mucha atención En todos los clips que van a estar viendo En todo el movement que van a estar viendo Durante todo este video Son bastantes partidas Algunas no concretadas Por alguna, por ya razones Pues me mataban Pero Quiero que se den cuenta que Esta sensibilidad me ayuda a voltear bastante rápido Como acaban de ver en este clip Como reaccionar ahí a los disparos Que me Pues daba esa grade Para poder escapar rápidamente Un poco de combinación de botones Para poder moverme rápidamente Por el mapa Y también me ayuda mucho a reajustar la mira Literalmente un milímetro Tuve que reajustar la mira En cuanto a movimiento con mi stick Para que Obviamente Podiéramos llevarnos hasta aquí Desde el tercer jugador del equipo También otra cosa importante Que me gusta mucho Esta sensibilidad Es el hecho de que Puedes romperle la cadera A muchos jugadores Tanto de mouse Como de Pues control A los de mouse Un poquito más difícil Pero los cambios drásticos Con el tapstreet Con esta sensibilidad Logran hacer que puedas Estar rompiendo caderas Sin ningún precedente Y no solamente con tapstreet Sino también las personas Que ya manejan las mecánicas Un poco más avanzadas Como es el superglide Se van a dar cuenta Que también es una sensibilidad Que va a beneficiarte bastante Para hacer cambios de direcciones Muy abruptos Y si no has visto Cómo hacer todos estos movimientos Con control Bueno hay una guía Donde ya te explico Tiene como 3, 4 videos atrás Que es cómo moverte Como profesional Esta temporada 14 Con control Para la gente que es nueva Y que está llegando Sabrá que llevo dos semanas Jugando con control apenas Y que ya tenemos bastante tiempo Pero vean Esa es super la detalla hermosa Para poder Ahí pues Contrarrestar el movimiento El push del bloodhound Igual aquí para sorprender A esta great y reaccionar O sea es una sensibilidad Que beneficia Tanto con escopetas de cadera Tanto con sus fusiles Tanto con rifles de salto Tanto mediana distancia Lo único que se complica un poco Es el corto alcance Porque la sensibilidad Esta es bastante alta Por lo cual Yo considero Y quiero añadir Que ustedes pues Ya vayan modificando Los valores de acuerdo Como se sientan más Confiados Pues obviamente A mediana distancia Obviamente a lo mejor Si vienen personas nuevas Al canal dirán Es que traes algo Tienes cronos Usas algún tipo de trampa Hay una partida Donde estoy mostrando el control En esta no voy a mostrar el control Porque a veces pongo el control A veces no lo pongo Pero saben que cualquier duda Cualquier cosa Que ustedes sientan Saben que pueden ir A mi canal de Twitch Para verificar Si estoy haciendo algún tipo De trampa Pues con el control Ya saben También pues recordarles Que no soy el mejor jugador O sea obviamente Tengo algo de experiencia En el juego Llevo tres años jugándolo Lo sé jugar con mouse Y teclado Y también lo sé jugar Con control Pero actualmente Estoy un poco emocionado O como revolucionado Con el movement del control O siento que estamos Aprendiendo a explotarlo De forma pues Elocuente Y de esta forma Pues yo también Estoy siendo un poquito Mejor jugando Con el control También esta sensibilidad Sirve mucho Para cambios de direcciones Y para poder Reivindicarte En dado caso Que tengas que escapar Y moverte Por ejemplo aquí Veo como me persiguen Dos jugadores Y rápidamente Ya estoy en una posición De cobertura Volté en un segundo Literalmente como si Trajera un mouse Me llevo uno Superglade Y logro escapar Completamente de ellos Después de pues Obviamente tener Un problema ahí Bastante apretado Los dejo con el resto Del video Yo les recomendaría Verlo completamente Para que se den cuenta Que esta sensibilidad Es un láser Literalmente Es un láser Me van a estar viendo Vimeando gente Como loco Con esta sensibilidad Van a estar viendo Que la flashback Literalmente no se mueve Y que pareciera Que tenemos algún tipo De ayuda de apuntado O extra Saben No solamente La misma así Sino como que Si tuviéramos un tipo De soft aim Porque las balas Porque las balas Literalmente van Directo al objetivo A veces metiendo Muchos headshots A veces metiendo Demasiados disparos Pues obviamente Muy muy rápidos También en el lift Vean como Hacemos ese Sesenta y tantos De año En ese lift De Horizon Que pues Nos avienta Creo que no esperaba Que le hicimos Tanto daño Y la gente Que sigue viniendo Hacia nosotros Se sigue yendo Vimeada Señores Como pueden darse cuenta Se sigue yendo Vimeada Entonces Les recomiendo probarla Ya al final de cuentas Estas irán ajustando Los valores De acuerdo Como se sientan Un poco más A gusto Recuerden que Si ven que no disparan Nada de cadera Pueden bajarle un poco A la sensibilidad De cadera A la velocidad de cadera Pero recuerden que El bajar la sensibilidad De cadera Va a afectarles mucho Pues en cuestión De movement En cuestión De técnicas De evasión Simplemente Van a estarse concentrando Un poco más En el aim Yo les diría Que exploten Un poco El tener la sensibilidad Un poquito más alta Esto va a hacer Que aprendan a reclusar Bien esos reajustes Que hago con el Con la flatline Que literalmente Cuando el enemigo Deja de salir Como que mi objetivo Dejo de apuntar Y eso me hace Hacerle Como meterle Bastante daño A los objetivos Entonces hay Muchas cositas Que esta sensibilidad Te va a ayudar Obviamente Explotándola Y usándola Durante un tiempo Determinado Obviamente si juegas Algunas sensibilidades Muy bajas Como 4-4 4-3 Que yo jugaba Esas sensibilidades En control Te va a tomar bastante Yo llevo dos semanas Con esta sens Y aún no me siento Al 100% Como No se como Explicárselos Como bien Pero sin embargo Ven ahí Daño en el jump También Daño con la Wigman Entonces Si se dan cuenta He estado jugando Con muchas armas He estado jugando Con escopetas Con sus fusiles Con rifles de asalto Con Wigman Con Tratando de utilizar Como todas las armas Que existen En el juego Y esto es principalmente Para que se den cuenta Que es una sensibilidad Que en lo personal Ayuda mucho Obviamente El principal consejo Que yo doy Es no copien la sensibilidad Pero apuesto Que habrá más de una persona A lo mejor Que esa sensibilidad Les ayude ¿Saben? Porque a lo mejor Tenemos la misma velocidad De reflejos Tenemos la misma velocidad Para reaccionar Tenemos la misma velocidad En cuanto a Reajuste de cámara Y muchas otras cosas más Que a lo mejor Pues obviamente En este juego Son beneficiosas Para salir avante Y para sacar una ventaja También otra cosa importante Que tiene esta sensibilidad Es que las armas De un disparo Como el repetidor Son increíblemente Buenísimas Se dan cuenta Aquí Mato un Bloodcon Y luego me va a pushar Una Watson Y yo con el repetidor Literalmente En vez de Pues obviamente Disparar O fallar alguna bala Hago un reajuste La primera bala que fallo Y luego la segunda Reajusto Y pum Entonces esto Que tiene esta sensibilidad Es que estos microajustos Que puedes cambiar Y puedes cambiar Puedes hacer Con ella Son bastante Bastante buenos Obviamente digo No la voy a seguir elogiando Bueno yo quisiera elogiarla Todo el gameplay Pero quiero ustedes Que se den cuenta Como en verdad Funciona Ven como la car Literalmente parece Que no tiene Absolutamente Nada de recoil Y pues hay un super light Para embellecer el clip Para obviamente Pues estar un poco más Medio movidones Y vense como Literalmente La flat No tiene nada de recoil Vean esto Tres contra uno Una situación Donde tengo que cambiar De objetivos Constantes veces Se hace Y literalmente Yo a nada de vida Logro deletear A un muchacho Con una devotion Y escapar de ahí Entonces La configuración Es muy buena La sensibilidad Es muy buena Creo que ya ustedes Deberían probarla Y darse cuenta Que en verdad Es algo que a lo mejor Los puede beneficiar En su tipo de juego Y pues también El luteo Con esta sensibilidad Es un poco veloz Y un poco rápido Obviamente Les comento No soy el mejor Con el control Lleva mucho tiempo Sin jugarlo Pero creo que Se ve una diferencia Completa Aquí por ejemplo Fallo algunas balas Y luego reajusto La mira Vean eso Eso es lo que yo siento Que tiene esta sensibilidad De alguna forma Que beneficia El usarla señores Entonces Literalmente Espero que este video Disfruten Yo ya llevo Casi 8 minutos hablando Y yo sé que a lo mejor Algunos no quieren Que me calle Pero otros quieren Que me calle Esto es simplemente Para que ustedes vean Que esta configuración Funciona Obviamente Mucha gente Que sube videos Y cada quien Es libre de subir Lo que sea Pero siempre he tratado De traer Como que las cosas Que les funcionen A ustedes Y que ustedes Se den cuenta Que en verdad Son benéficas Entonces Si algo no te va a beneficiar No lo vas a ver Aquí en el canal Pero si algo te va a beneficiar Lo vas a ver Con mucha regularidad Aquí en el canal Porque pues Al final de cuentas Lo que a mi me importa Es que ustedes Pues también Mejoren Obviamente El adaptarse A esta configuración El poder De cierta forma Estar como Conectado Por así decirlo O poder utilizarla A su máximo esplendor Va a ser por medio De la práctica Va a ser por medio De la experiencia Que tengas en el juego Obviamente a mi Este tipo de configuración Me ayuda mucho ¿Por qué? Porque mi gameplay Es un poco más Movido con el control De lo regular Obviamente no soy un éxtasis No soy una persona Que se mueva con el control Tan cabrón Pero siento que mi movimiento Es bastante bueno Para la cantidad Que tiempo Que llevo jugando ahora Con control Entonces yo creo Que va a ir mejorando Y esta sensibilidad Literalmente Ahí me ayudó a mejorar En dos semanas Creo que Dos semanas Tres semanas A lo mucho Si no me equivoco Entonces Pruébenla Porque les va a beneficiar Los quiero muchísimo Muchas gracias a toda la gente Que sigue apoyando fuertemente Al canal Muchas gracias a la gente Que se sigue suscribiendo Muchas gracias a la gente Que a pesar de todo Aquí andamos a todos Pues yo voy a seguir trayendo Este tipo Pues de configuraciones Para que ustedes se den cuenta Que Apex puede ser divertido Para gente de control Y no solamente El estar Vimeando No solamente el Vimea a la gente Acércate y mételo En la línea Con tu aim así Sino también Que el moverte Por los ziplines O el moverte Por diferentes estructuras Puede ser también Bastante divertido Recuerde que todos estos Movimientos señores Ya lo dije una vez Los tienen en la guía Pues de Como moverte como profesional En la temporada Número 14 Para que puedan aprender Estos movimientos Y se sientan mucho Más cómodos Al momento pues De estarlos ejecutando Les mando un abrazo Muy fuerte Los dejo aquí con el gameplay Ya literalmente Con mis Pues mis manos Para que se den cuenta Que Como movemos todo Para poder movernos A veces como un poquito Como locos Y pues para Que yo creo que sea Un poco más didáctico Cuídense mucho Los amo a todos Un abrazo Y déjenme aquí abajo Si la sensibilidad les funciona Nos vemos Un poco de arriba 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te vas a dar a la LF? No, tengo... No seas culo, güey. ¿Con quién le vas a dar? No te vas a dar una victoria. O effect no te vas a dar a la LF? ¡No te vas a dar unaこれ! ¡Fuera a nuevo LF! ¡Es mas que Brad!